Hola, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a su taller de ARPA, décimo octava sesión. Bueno, ya saben, observen con mantenimiento, describan con sus propias palabras, muy importante, escuchen con atención y realicen los ejercicios. Bien, antes de empezar con este sintagma bonito que está aquí, quiero pedir una disculpa porque la vez pasada yo escribí que en el bordón era Y toqué O sea, escribí una cosa, dije una cosa e hice otra Muy mal de mi parte, perdónenme, perdónenme, por favor, de verdad. Bueno, en realidad sí debí haber escrito lo que toqué Sol, Si, Re Ustedes pueden escribir Sol, Si, Re Y pues si tocaron Sol, Si, Sol No, tampoco les hace mucho daño, eh, la verdad que También pueden con eso Otra cosa, yo también, eh, este pedazo, eh, en el primer tema, pero en la segunda variación, el segundo sintagma En donde es, eh, así Aquí Aquí Toqué Sol, Si, Re Y escribí Sol, Si, Re Pero es Sol, Si, Sol Ajá, o sea, de esta manera Así es Perdón, otra vez, ah, sí Bueno, tampoco es que O sea, les hace mucho daño Aprenden a hacer las dos cosas de una vez Bueno Ahora sí, hechas esas aclaraciones Bueno, a partir de ahora lo voy a tocar así Como lo toqué aquí Espero que me salga Porque se me va a ir Pues es que se me va uno el avión Que he puesto, o sea Soy un ser humano Se me va el avión Perdón, perdón 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 Bueno Vamos a Ahora sí Uy, 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 uy No se nos vaya A ir el cable por ahí Vamos con esto Sintagma Sintagmazo Bien Eh, el bordón es un poco anómalo Otra vez Y, bueno, este es un Es muy pocita Muy buenito Pero también está un poco complejo Vamos por corchea ¿Vale? Entonces Vamos en grupos de tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Mi, mi Do, la, si Si, re, si Ese es Do, mi O sea, la voz de arriba Mi, mi O do, do Con la voz de abajo Mi, do, mi Si Mi, mi Si, do, la, si Si Si, re, si Si Si, esta es una corchea Una negra con punto O sea, que son tres corcheas Pero está ligada A esta otra corchea O sea, que son cuatro corcheas Este grupo Todo este grupo Son cuatro corcheas Uy, estoy Borrando Borrando El pentadrama Esta es una chacatura Si, este si es una chacatura Las notas Reales Do, la, si Si Entonces Si, do, la Si, do, la Si, do, la Es un recurso que ya conocemos Nada más está un poco puesto De otra manera Ahorita vamos a verlo Entonces Mi, mi Si, do, la Si Si, re, si Si Mi, mi Si, do, la Si Si, re, si Si Si, esta es una negra Hay una cíncopa ahí Y media Del sintagma Y bueno Aquí hay un silencio de corchea Una negra Entonces Re Este re Y este do mi Coinciden Luego aquí hay un Silencio de negra con punto Aquí Uff Bueno En realidad Esto debería estar como más bien Aquí en medio O sea No coincide con esto De hecho No coincide Pero por la distancia También puede parecer que coincide No coinciden en realidad Este Esta es una negra ¿No? La primera corchea La segunda corchea Esta negra Coincide con este ataque Este sol Esto es un sol Es el sol más grave De esta Tanto ¿Si? La verdad es que lo escribimos Y se aclaró ese corchea Perdón ¿Se abrió otra vez? Eh Y este sol Es una negra Pertenece Realmente Al sintagma siguiente Pero lo pongo aquí Porque pues está dentro De este compás Aunque pertenezca Al sintagma siguiente Y ¿Cómo decirlo? Conviene Tenerlo presente Para estar Que esté ligado Con el siguiente Es el tema Que vamos a ver En la próxima sesión ¿Vale? Entonces vamos A los hechos Es más Para ser más claro Cuando Cuando lo toque Entonces Vamos Primero con La El Tiple Entonces Estoy cantando la voz de arriba Lo voy a hacer Ahora De este lado Entonces Si, do, la Este es si, do, la Este es un adorno Si, do, la Si, do, la Si, do, la Si, si, re, si Entonces Otra vez Mi, mi, si, do, la Si, si, re, si Una vez más Mi, mi, si, do, la Si, si, re, si Si, si, re, si 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 Esto es muy común Este movimiento Bueno Todos los movimientos Son muy comunes Realmente Un lenguaje musical Se forma como otros lenguajes Por redundancia de información ¿No? Entonces Mi, mi, si, do, la Si, si, re Si Bien Ahora con el bordón Este Mi, mi, si, do, la Si Ok, ok Esta técnica A ver Vamos a bajar un poco Ahí Tomo con estos dos dedos A ver Lo voy a poner así Estos dos dedos Y jalo hacia adentro Así Pum Hacia adentro No así No Así Solamente La articulación viene de aquí De los nudillos Pum Pum Y dejo mi pulgar Si Mi, mi, si Mi, 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 mi Este es un re Re Es ese re Que está ahí en negra A ver esta perspectiva A ver esta perspectiva Y el sol que voy a tocar después También El último sol del bordón Que es este Si lo voy a tocar Pues así con un pulgar Como yo lo habíamos hecho Bien Uy Estoy ya Haciendo desastres Entonces Lo voy a tocar Todo junto Súper lento Mi Bien Otra vez Este ya pertenece Como dije Este pertenece Al otro sintagma Al siguiente sintagma Pero bueno Es una anacruza No Si Si Estos dos juntos Ahí está Este Está así Y luego este Entonces Si Ahí creo que no se ve Ahí se va a ver Bien Bueno Bueno Voy a tocar Todo Desde el Principio Del periodo Hasta ahí Lento Música así, otra vez otra vez escuchan la alarma del coche perdón, es que vivo al lado de la calle otra vez perdón, se me fue bueno este, pues estudian este sintasma es muy bonito otra vez lo voy a repetir el puro sintasma otra vez ay, perdón primero estudian este sintasma luego agarran el sintasma anterior y este sintasma porque son una frase este, sol recuerden que es el sintasma siguiente pero háganlo porque les va a servir de conexión ¿sí? entonces frase ¿sí? otra vez otra vez otra vez una vez más bueno esto es todo por el día de hoy la próxima vez vamos a ver el siguiente sintasma empezando desde este sol ¿sí? estudian mucho nos vemos chao 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 chau chao chao ja chao 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 Gracias.